Mesías Mesías Sonidos Sonidos Aúllos Aúllos ¡Qué pasó eso sí! ¡El primero, el primero! Bueno amigos, ahí con ese disparo del socio, le damos el inicio a una nueva jornada de cacería, aquí andamos cagándolos de frío un ratito, viendo que es la que cae, si anda alguna tortolita, algún sorzalito por ahí, o pato como el que salió recién. ¿Qué le parece socio? Igual está bien el laico, un saludo a los que está ahora ahí en el Nelson, los pido llamándonos. Me acantestó. Si hubiera salido el Chiripazo, hubiera quedado grabado. Ah, está aquí, está ahí en adelante, que vale. ¿Te regaste? Sí. No, no. Va con la arida. Se mueve el laico, está cagado. Bueno, socio. Primer patito, a un malo. Ah, costó, pero salió. Un Patricio. Sí. Sí. No, ahí está que cagó. No, ya cagó. ¿Cagó? Sí, mira, ahí está. Lo bueno es que cayó justo a este río. No se ve, pero... Ahí está saliendo, ¿verdad? Ahí está saliendo, ¿verdad? ¿Está viudo o está quedado con la cabeza para atrás? No, ahí quedó con la cabeza. No, ahí quedó con la cabeza. Ah, no, ahí se entregó. Ahí la sumergió. Sí. Ya, apúrate antes de que se meta para el medio, pon. Que le vamos a hacer ayer para el medio. ¿Con qué le tiraste, socio? ¿Ah? ¿Con qué rifle le estáis disparando? Con el famoso P-15. El P-15. Sí. 5.5. ¿Cuánto estaba? Como 40 metros. Por ahí, ¿no? Sí. Aquí andamos comiendo un poquito de arro. Ahí está. ¿Qué tal refleja acá? Acá está algo para sacarlo. Con este fue. Asesino. Ahí quedó. Piu, piu, piu. Piu, piu. Ahí están las máquinas. Para que no tiró ni un postón. Pero me pinta para buena la cosa. Cayó un patito. Vamos a ayudarle al socio. A sacar el Patricio. No te voy a ir de punta, tonto. No te voy a ir de punta. Dame la mano. Sí. Voy a ir de punta. Está justo el santo. Está grandote. Está grandote. Este es un jergón grande Esa agua está un poco corriente Pero por abajo no está Uy, está que grande Mira Juan, patos reales, de todo Oh, la cagó Oh, ahí era tirarla al montón, pues fácil Oh, está alto Mira ¿Cuántas eran? Oh, mira, esos son reales Tienen alas blancas Ahí, tíralo, tíralo La cagó Amontonado los patos Vamos para allá, para que se lo ganen Hay una pocita Oh, mira, ya se tiraron Aquí faltan las mismas ¿Los va a buscar o no? No sé, yo creo que sí Mira Oh, cómo se tiran allá Aquí los vamos a ganar, lo que digo A esperarnos Vamos a cambiar la cacería, amigos Vamos a hacer una cacería de patos al acecho Al acecho Ya que llevamos uno ya Bueno, el socio ya lleva uno Yo voy a tratar de Voltear uno por ahí No es tan Prega con la mano Es muy bueno Loける Uy, que el agua de dióndole Uy, el agua de dióndole Te cagaste, no hiciste mucha fuerza Seco Seco Me tiro Buen tiro, amigo Patito Mi jergón Y el socio lleva otro más Allí está Allí le queda a la orilla de allá Mi compañero, el Dani Este le tiró al patito de acá Y lo rozó, que orió Yo justo cuando andaba por el lado de acá Le pude Dar una Una muerte digna Pudimos sufrir así que vamos a ir a buscarlo, amigo Andamos metida aquí en el agua Vamos a buscar un palito Siempre que se meten al agua Busquen un palito Y van Van santeando así que está Así que está moviendo, ¿no? Como uno no sabe Cuánta agua puede haber Mejor prevenir Lo malo, amigo Es que De toda la banda que Les mostré delante Se fueron todos Se fueron todos Vamos a buscarlo A ver como me quedamos Un palito de cada uno Un palito Un palito de cada uno Este creo que es un jergón chico, que vamos a tener patitos al horno, tan mal. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver.